Todo el mundo tiene una misión, y la mía era componer vales, crear vales. Pues yo creo que ya lo trae en la sangre, ya se trae genes, ¿no? Conoce la historia de una decisión personal que llegó a convertirse en una institución cultural. Amalia Hernández, el espectáculo de la danza. México Nuevo Ciclo, domingo, 7 de la noche.